va 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 ¡Congelado! toca el pito ¡NO! ¡Nooo! se tocó el pito ¿Cómo andan los changos? ¡Cinpirao! ¡Nooo! ¡Uuuu! ¡Boludo! Sebas ¡Ay! ¡Boludo! ¡Uuuu! ¡Nooo! Eso estaba en el suelo Bueno, mirá, es así Yo me pongo así Vos pasás los brazos Y yo voy a contar una secuen Y vos tenés que ir gesticulando con las manos ¿Vale? ¿Tenés ganas? No, siempre hacemos como querés Decima ese tamas quemado Ese tiktok ¿Y cuál querés hacer? Vamos a hacer uno que yo quiera ¡Uuuu! 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 ¡El peor retagón de tu vida, boludo! ¡Ey amigo! ¿Me da un poquito de helado? ¡Claro! ¡Uuuu! ¿Qué onda? ¡Yo soy re guachero! La guacha que anda conmigo tiene una re suerte ¡De una! ¡Claro! 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 ¡16 años! ¡Desde que mamá te encontró la basura! ¡Jajaja! ¡Alguna vez! ¡Jajaja! 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 ¡Déjalo, mi suegra! ¿Y a vos sabés cómo p*** te dicen? ¿Cómo? ¡Perros sordos! ¡Guarda con lo que vas a decir! Porque le pedís la pata y le te entrega la co... ¡No! Che, amigo, ¿por dónde te mandes? ¡Y no sé! ¡Probar! ¡Está medio... A ver, ¿quién es un pavo? ¡A ver, mira, ¿qué te está? ¡Aaah! ¡Dios! ¡Te falta azúcar, che! ¿No se va a des... a descaderar? Cuando sube el precio de la alita ¡La alita! O sea... ¡Qué mal que estamos en mi país que nos estamos preocupando por el precio de la alita del pollo! Me parece que el churrajito que compré en el río está un poquito duro ¡Dios mío, boludo, dejate joder! ¡Ayúdame! A ver, levantate Ahí está, a ver, ahí Ahí está ¡Ay, por Dios! ¡No! ¡No pude! ¡No pude! ¡No pude! ¡Oh! ¡Lo compadezco al padre que tuvo un hijo así! ¡Está re robo conmigo! ¡Ey, hermano! ¡Hermano! ¡Fumo fácil! ¡No pude! ¡Si fumo fácil está de gula! ¿Querés pizza? ¡No pude! 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 cosas que pasan en el cum urbano Sino te cansas para el vino Te comprás medio ¡ vitalert radius! que venden medio vino porque me muero no lo puedo creer boludo esta jodiendo boludo es como una salsa de tomate pero en vino Dios mio esto esta bien chicos mi universo padre me obligo a no gritarme que te quiera cumpla feliz ah sopla la vina vendria a hacer eso que lo cumpla que lo cumpla que lo cumpla feliz bravo gallito con limon con sal le rellenamos con Valentina etiqueta negra ay dios quien se come eso que asco un poquito de mas limon algo mas que quiera agregar que se muera a mollar eso quien sale eso que salga tranquila que se salio a ver a ver la pelota acá del perro mira mirale nooo un capo de perro me saco la pelota al choque mirale a usted se fue a correr bueno nooo 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 se fue a la mierda el chabon nooo amigo acercamiento mas cerca mas cerca mas cerca maldita sea nooo nooo hijo seria muy importante que no pises el agua asi no ensuciamos la ropa claro no te enfermas claro si aparte agua re buenisima no? mas que ensuciarse la ropa se puede clavar no se boludo despues de eso una infección en las uñas que lo va a matar eh que curado que somos los tucumano mira han puesto un ascensor y ya lo van a hacer pingo por hacerlo pingo nomas mira esa gente puede caminar subir tranquila de calera no pero ellos son claro porque suben por el ascensor si pueden subir por escalera onda es re gorda esta banana boludo como la mia mira esta que cacho de banana no onda mira mi es muy grande esta banana es muy gruesa bueno mi amor hubieras cambiado si la compraste porque te gustaba o soy yo y si que falta de salchicha ya todo esta empezando a verse un poquito raro arriba arriba manga de mago sapo que hay que eso señor que le pasa esta bien por que molesta a la gente asi boludo va fele pero tu de mierda la mesa la mesa la mesa boludo hay partido no vino ninguno de los chicos mati que opinas de que no vino ninguno de los chicos hubieras hecho lo mismo que dice navegar y se marcho chata che imagina tener un viejo asi maria maria poñeta no podia cagar le meti un palito y cagó un poquito le meti una caña y cagó una montaña le meti un plumelo y cagó en el mundo entero ahhh ahhh ehhh quisiera tener la suerte la suerte que el gallo tiene de tener muchas mujeres y a ninguno la mantiene ¡Opa! ¡Esa está buena, che! La hueá previa. ¡A la rodilla, Tati! ¡Era mentira! La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco tan bien, sé que fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. ¡Por mí te vieron! ¡Ay, mi vida! Pará, pará, pará. Que si ella canta, yo también quiero cantar. Esto sería la senda para no videntes, ¿no es cierto? Bueno, yo voy caminando por ahí y de repente... ¡No! Acá te lo mata al vidente. Al no vidente, digo. Fue fuerte, giro. ¿Y qué pasa? Si viene del otro lado, se topa con el mismo árbol. No es solo eso. Vamos a ir. Y tenemos más árboles por acá. Y ahí me puedo caer. ¡Claro! Igual, ¿qué le hizo eso? ¿Qué hijos de puro el que le hizo la senda para no videntes y se choca todo el tiempo? Sigo, 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 sigo. ¡Oh! ¡Otro árbol! ¡Oh, Dios mío! Solo en Córdoba. ¿Qué pasa, Alberto? Un día le dije a Néstor, mirá, debemos haber hecho las cosas bien, porque mirá, pasamos de pedir los planes a que nos pidan un trabajo mejor. De los 200.000 planes, nosotros en el 2007 bajamos los planes a 400.000. ¡Uy, Pepa! ¡Pepa se me da una pera! ¡Miren qué hermosa noche! ¡Sí! ¿Qué es eso? ¡La bici! ¡Un tour romántico! ¡What the fuck! ¡Qué lobos que piola el tipo! Se dejó la carretilla en la puerta de la coppe y entró a comprar. Si llega a salir y mete la mercadería en la carretilla, nada, listo, ya está. Un crack, un genio. Decime que vivís en pueblo sin decirme que vivís en pueblo. Ahí sale. ¡Eso! ¡Eso es la genia! ¡Más que chandito de las compras! ¡Aguante la carretilla, mi amor! Vamos a taparlo para que disimular, que no se vea que llevo leche. ¡Claro, la lechita! ¡Vamos, genia! ¡Reina! ¡Cincuenta pesos! ¿Qué compro con cincuenta pesos? ¡Mira! ¡No me vea que el filtro le agarraste el billete! ¿La paloma de la paz? Simplemente eso. ¿El pajarraco de la paz? Está tranquilo. Sí, sí. ¡Qué bueno! Hay gente que tiene ganas de hacer esto. Capaz que vende palopas. ¡Chilo! ¡El chavo! ¡Claro! Como está lleno de palomas acá, bueno. Exacto. Hay una que está pidiendo con un cartelito. ¡Paz! ¡Está brigadita la paloma! A ver, esta gente que diseñó estos balcones, en este edificio tan loco, ¿qué se ponen ahí a meditar, boludo? ¿Para qué es? Che, boludo. Yo prefiero despertarme con la alarma del celular igual, eh. Porque la gallina lo caga, no pone huevo, no pone, o sea, la gallina. Che, parece que había un poquito de frío esta mañana, esta madrugada y se congeló la moto. Boludo, se congeló la moto posta, o sea, la niebla se transformó en nieble, en nieble, en nieble. La niebla se transformó en nieve. Es frío, estoy lejos de la paz. Ah, trá, que se hace frío en el bondi y llévate la trazada, que no falla nunca. Cambiamos de p***. Tanit le da en beso a una cabeza de maniquí pensando que es en nieve. Albert, ay, por Dios, qué mal dormido tenés que estar para hacer algo así. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Y no se olviden de arrancar siempre con energía arriba. No importa lo malo, todo es pasajero. Hasta lo bueno también es pasajero. Así que cuando está lo bueno, disfrútalo. Nos vemos en el próximo video porque se va la dinamita y se va la diversión. Se va Rami. No importa, mi amor, te dejo lista de reproducción. Nos vemos después, dale. Chao, bye. Seguidme en Instagram y suscríbete. Bye.